Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Kitsi Lacrospoide y el día de hoy les traigo un videito sobre decoración, sobre sorpresas para el día del padre, ¿ok? Espero que este video les guste muchísimo, que les dé ideas para recrear ustedes mismos en su casa algo muy similar. Recuerden que normalmente te doy ideas que no requieran que gastemos plata, así que lo que yo hice fue usar como cositas que tenía en la casa para organizar un poco el lugar. Así que ustedes lo van a hacer con las cosas que ustedes tengan. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo cosas muy rosadas, muy como en plan princesita, pero no importa. Lo importante siempre va a ser la intención. Además, pues ese mito de que el rosado es para los hombres, como... pues ya está atrás. Realmente pienso que todos los colores son para todo el mundo, que ya deberíamos como olvidarnos de ese tipo de cosas y listo. Por ejemplo, a mi papi le encantó la sorpresa, así que no hay problema. Realmente la idea inicial era otra, pero era en el suelo la decoración. Y mi papá últimamente anda con un dolor en la cadera, así que preferí no hacerlo en el suelo porque dije, bueno, puede ser un poco complejo para él sentarse en el suelo y luego tenerse que volver a parar, pues con ese dolor. Así que descartada esa opción, tuve que requerir a mi plan B y realmente me encantó. Ustedes pueden hacer su sorpresa dependiendo las cositas que tengan en su casa. Lo importante es que usen muchísimo la imaginación. Yo solamente les traigo mi idea como en plan inspiración para que ustedes puedan recrear algo similar si es que les gusta, ¿ok? Realmente espero que les guste muchísimo. Ya van a ver que no se tarda mucho haciendo como esta decoración, que bueno, pues como ustedes saben, por ejemplo, en mi país pues todavía no están abiertos muchos restaurantes, entonces es un poco complejo ir a un restaurante en esta fecha, así que preferí recrear como un ambiente diferente en plan cena romántica, cena sorpresa para mi papi. Entonces, bueno, también es válido tener una cena romántica con nuestros padres, así que no hay ningún ningún problema. No voy a hablar más y les voy a dejar aquí a continuación el paso a paso de cómo lo hice, que la verdad es que fue súper súper fácil. Espero que les guste, este video va a ser súper súper corto, así que, bueno, no es más. ¡Chao, chao! Bueno, para los que no saben, mi casa es bastante, bastante pequeña, así que tengo que adecuar la sala, que es como el lugar más amplio que tengo, para poder realizar la sorpresa en esta área. Si tienes, igual que yo, una casa muy pequeña, puedes, no sé, quizás guardar la mesa de centro en tu cuarto, o algunas sillas también en tu cuarto, e incluso algunos muebles, si es posible, así sea encima de la cama, pero lo importante es crear el espacio. Bueno, lo único que usé es una mesita coqueta, unas flores, un jarroncito como para adornar, puse el regalo y estoy desarmando la palabra feliz día papá, porque papá me parece como demasiado seco para mi gusto, yo le digo papi, así que lo único que hice fue sacar las otras letras y organicé la palabra papi. Me gustó mucho más y utilicé esta lámpara que cuando se apaga se ve súper lindo, miren. Aquí les muestro también cómo se vería la cena, pero pues como la cena es el domingo, no les puedo mostrar. Si les gusta este video, por favor denle like, suscríbanse al canal y en los comentarios déjenme un corazoncito para yo saber que les gustó mucho el video y que quieren ver más videos de decoración y de este tipo de ideas, ¿ok? ¡Gracias!